Soy María Pascual Sáez, soy arquitecta y soy directora BIM dentro de C95 Creative. C95 Creative se dedica a la arquitectura y al interiorismo. Tenemos sede en Miami, Los Ángeles y en Madrid. Hace unos años, C95 Creative hizo una apuesta importante por la implementación de BIM dentro de su estudio. Esto supuso un problema en nuestra forma de trabajar, dado que necesitábamos que de alguna manera esa visualización se integrara de una manera óptima para que el cliente pudiera verlo. Entonces, Lumión fue la herramienta que mejor se acomodaba a esas necesidades que teníamos. Al estar nuestros proyectos fuera de España, habitualmente, esto implica que tengamos que tener muchísimas reuniones a través de videoconferencias. Lumión es una herramienta muy importante porque nos permite que el cliente en tiempo real vea cambios que le vamos produciendo, tanto en materiales como en escenas, podemos enseñarle una zona puntual de nuestro proyecto y enseñarle de esta manera que es lo que pretendemos conseguir dentro del proyecto. Él propone cambios y hacemos un proyecto totalmente colaborativo entre el cliente y nosotros. Lo que más utilizamos de Lumión, o por lo que me es más práctico Lumión, es porque tenemos una amplia red de proveedores, entonces eso permite que nuestros proyectos no tengan que hacer unos límites en cuanto a uso de materiales, uso de luces, uso de texturas. Lumión tiene una grandísima biblioteca de todos estos materiales y me permite crear muchos más en caso de que los necesitara, con lo cual cada proyecto puede ser personalizado hasta el infinito para nuestros clientes. Dentro del estudio todo el mundo utiliza Lumión, desde arquitectos hasta los responsables de la empresa, porque utilizamos para decoración también, incluso hay veces que montamos la estructura de las instalaciones para poder hacer una visualización completa. La principal diferencia entre usar o no usar Lumión, que hemos sentido en C95 Creative, yo creo que básicamente son el tiempo de ejecución de las reuniones con los clientes, que cada vez son menos especializados en arquitectura, y yo creo que la interacción que tiene el cliente con nuestro proyecto es totalmente diferente a cuando no trabajábamos más que en un modelo BIM sin tratar de manera realista. Al final necesitamos llevar todo ese proceso BIM de Revit a su extremo, y su extremo es construir esa realidad antes de que lleguemos a estar en obra, con lo cual sí que haciendo ese tratamiento totalmente real dentro de estudio, tenemos ese modelo BIM mucho más completo. C95 siempre hemos estado buscando ofrecer el mejor servicio y la mejor calidad, y para ello tenemos que contar con el mejor software dentro de arquitectura y dentro del diseño, y Lumión es lo que necesitábamos. ¡Gracias!